La novela que me leí y de la que os vi hablar es La música del viento, de Jordi Sierra y Fabra. Este escritor nació en Barcelona en 1947 y con sólo 12 años ya escribió una novela larga. También destaca por ser crítico musical y escribir varios escritos relacionados con la música. Entre sus novelas destacan El cazador, El joven Lennon, El tiempo del olvido, etc., por los que recibió muchos premios. El libro fue publicado en 1998. Es una novela escrita en castellano que consta de 155 páginas. Es una historia imaginaria, aunque Iqbal, uno de los protagonistas principales, sí que existió. La sinopsis. Llega a manos de un periodista de Barcelona una nota encontrada en un doblarillo en una alfombra india, en la que un niño pide ayuda desesperadamente. El hombre nunca duda que debe hacer algo al respeto y emprende el viaje a la India para encontrarse con la terrible realidad laboral, explotación laboral que sufren millones de niños allí y se pone en peligro para ayudar a algunos. La valoración personal. La novela me parece muy interesante y recomendable porque trata un tema muy importante como es la explotación laboral de los niños en otros países y nos hace reflexionar sobre todo lo bueno que tenemos y la desgracia que sufren otros. Nos transmite algo fundamental, que nos dice que no debemos cerrar los ojos a las injusticias y colaborar con las asociaciones que ayudan a los demás. Y pienso que si todos ponemos algo de nuestra parte, podemos crear un mundo mejor. Los protagonistas principales son todos buenas personas, unos con más implicación que otros. Alberto, por ejemplo, para encontrar soluciones a todos los problemas demuestra ser increíble y lo humano que se demuestra en todo momento. Los niños, por otra parte, despiertan una ternura y una pena que nos marca un poco. La novela tiene dos partes. La primera es bastante previsible, pero en la segunda, cuando se va a la India, los sucesos se hacen cada vez más interesantes y no podemos dejar de seguir de leer porque queremos ver lo que ocurre, pero los que el final no está mal, a mí me gustó, pero los que lo leáis sabréis que todavía queda mucho por hacer y que es difícil que todos los millones de niños que siguen esclavizados puedan tener una oportunidad. Para acabar, decir que el libro es bastante entendible y fácil de leer. Lo recomendaría a todo el mundo porque nos sensibiliza y nos damos cuenta de los problemas que hay en el mundo y a los que centramos los ojos y no queremos ver. Y lo más importante y último, hacer algo para que poco a poco todo funcione mejor.